Auzubillahimine shaytuan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. También son nevaluco, también falversco, mediteros de Bárbara Salam. Buenas noches, good night, un saludo cordial a todos los que están conectados ahora mismo conmigo en esta situación tan complicada. Y lo chamos de idea, de idea, y consiguiremos al final, el objetivo, inshallah. Programme, que razonna, que abtidá allah que náam se, siempre. Gracias por ver el video. Yo creo que sí, Gracias por ver el video El asamu alaykum 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 alaykum. y Creo que es muy difícil es que ahora mismo no es que no es verdad. Cuando llegue a mi corazón. Los comentarios tienen mis amigos de… Me dicen que se sabe que están en serio. Hayias y amas. Que hay un salón. Que hay un salón. social setup, sports setup, legal setup. Ellos dicen que porque se trata de la comunidad en el circuito, algunos de los que ya están startando, se trata de la comunidad, si me lo hago un punto, entonces se rompecamos en problemas. Yo creo que es la fuerza de Dios. Yo creo que estoy en la fuerza de lo que me llamo, pero pero algunas palabras, los que yo me cuesta, las que me dan ayer, la cámara, los que me daría, los que me dicen, los que me dan ayer, los que me dan ayer, los que yo me dan ayer. y le llá de allá de la que noszcales, y le llá de allá, y los que noszcales. Por lo que es un tipo de agencia, cada vez que tienes que hacer contener de bolognas начала de gуетa, si hay que hacer contener, cuando tú eres le llá y el llá一个 que me guste y te da, nunca se vuelve a jugarlo. Y Allah te va a Robert Fernando haré una violencia y una violencia de amelly y una violencia de ameyesa y una violencia y un amaclionado. que ellos dicen que hablabas de escuchar y escuchar. Son satisontes. ¿Va a ver? Rana Ramzan sábik reen. ¿Qué dice? ¿Qué piensas, ¿qué? ¿Va a alguien por mi hablar de escuchar? ¿Va a alguien que escuchar? ¿De que... ¿Va a alguien que escuchar? ¿Va a alguien que escucha? ¿De qué hay que escuchar? ¿Va a alguien que me está escuchando? ¿Qué es lo que escucha? ¿De lo. ¿De que escuchas? ¿De qué escuchas? ¿Deい ver? ¿Qué es lo que ha dicho? en la noche Yo te quiero decir que ustedes han dicho que el viaje me dijo que si es que un día después de esto, hemos de ir a ti para siempre. Entonces, hemos de ir a ti para siempre. Y nosotras... que hoy nosotras de que aquí nosotras nosotras. Por ejemplo, ahora... hoy... nosotros... Our people... nosotras... nosotras... las cosas... nosotras... 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 que... que... nosotras... nosotras... Total... ¿qué... 11,000,000,000 en la vida de los que hay coronavirus y 55,000 confirm y recuperación y recuperación que los que se han en la recuperación que la situación es muy difícil pero 2,000,000,000 más de los que ahora se ha hecho en España en España en España en España en el marco en el marco en la vida y coronavirus y 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 hoy en día y que es lo que ellos tienen que dará más allá de España. Es tiempo que China tiene que cerraron con la acción, se han anunciado en la acción. Es tiempo que nosotros vamos a la primera parte de nosotros. Hoy es un saludo. Hoy es un saludo. Es un saludo. Es un saludo. Es un saludo. 932 abiertas que me han pasado que me han pasado en la línea que fueron que fueron dos días 932 que fueron que fueron dos días y yo creo que una cantidad una enfermedad una enfermedad una enfermedad una enfermedad una una un gran desafortunidad que se acuerda muy grande desafortunidad por lo que aquí tenemos algunas cosas que nos hemos hablado que nos ha hablado con el diálogo que nos hablan un telecommunication que el Nadeem Bégui se ha hablado que en el diálogo se han hablado que hay un mejor ser mejor en el caso de que se nos conoce y hay que se ha mejor en el caso de que se en 30 estáb que barajer en lo que hay ya que hay en cuenta que que ellos se debajo de a esto a lo que hemos de yaida que desde que de que ya de que hoy que 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 com no 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 o 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 que en la vida ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hicieron? ya que se ha entrado en el lugar de estar con tracos con el proceso de impresas que tiene impresas que se se… que frutas que asociation o este tipo de que se… que compo en el trabajo que se… que los que se… son los que se… sonidos que se… milan… que se… que en… que se… impresas… que se… agenciones… no tienen nada en los dos días que en el próximo mes dos mes 40,000 esos, los que pueden ser, ahora el problema es que los que los que están en los artículos, que los que les que los que les que les que les que les que les ¿Qué es lo que hace? los amigos de los amigos de los que tienen los comentarios que los amigos tienen que apreciate con los que están los que tienen en esta manera de tener información de hacer un informe los que nos dijo que 40,000 los que tienen que los que van a ser que los que van a ser que no viera que no viera con suencia este momento es muy difícil tener gente que la gente que hay un idea que una idea que porque en España en los Rudidos de los puntos, aunque no hay en sus propiedades, que ellos nos pueden darme en su preferencia, los que no tienen, pero la noche es que no hay, que cualquier cosa haya impresa, o que cualquier cosa que sea fructas, o que cualquier website es que no hay, que no hay legal, porque han tenido sus propiedades, porque no tiene que se pertenería, los que no hay que se pertenería, es algo que se pertenería. ¿Tú? ¿Qué tipo de hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? y si se ha que el gobierno del paciente en contactos, en contactos, a pesar de que hayan, si lo si es negativo, lo que me dice que por mi adalto, me parece que me ha dicho que de todas las obras que deteneres los protecciones, si se puede asociación, si que. Si te ha dicho que si detenha, me siento que me haya contado, que si podemos que ya sea vi asociación, no tengo que que si asociante, la asociación de frutas 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 y european así que y este bárdia bárdia o que Los dijeros que los dijeros sonarán y los dijeros que los dijeros están en la zona en este lugar así que una de agua se suminan que se suminan que se suminan que el virus se puso se suminan que se suminan 1000 de derecha se suminan pero el virus que se suminan para una medicina que se suminan que el virus yo uno, yo tengo que y por la corona virus que ha habido entonces se lluella se lluella ahora muy detrás de detalle y se lluella se lluella se lluella y una de una de un que se lluella se lluella pero nuestra espéna dentro de ella núria monstruera la bartería y la equipos de biología en que se sienta en las caras y insha'Allah que es un buen día ¡Suscríbete! 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 ya bar bar na kisi como phone que sea 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 Spanish es más allá de ser que sea que sea que sea dos o cuatro Pakistanis aquí en pez que sea que sea un segundo yo me maestro un segundo sí sorry me he me ha me ha que en el segundo que en el segundo yo entonces yo que me ha que yo yo que yo si estás tratando, se os ayudaria, si se arrega, porque de alguna manera de tu pudiera ser contigo, siempre lo harás, si tienes alguna manera de seguro, si te puedes ver que en el comode si hay algún día que no te ocurrirás, si no te te propongo alliance, ¿eh? Como se escucha, si tienes una cantidad de monterio, si te has visto, si tienes tu habilidad de frente a ser si fuera, si tienes tu habilidad de tu investigación, si tienes tu habilidad de hacer mi caja que tengo que finger de ti, si tienes que mirarguer te mira, si te vas miras, si tienes que mirarguer, entonces teniendo ¿Qué es lo que hay que hacer? en la parte de la policía sí que ellos trabajan en este caso, que ellos trabajan en este caso, ya que la lockdown ha si hay una autopista si hay alternativa 3 meses tal vez extend que eso con nocturno si se s 30 ya que hay si se vóquil, si hay en la nacionary se jimita ya que hay si se quTooor si pas jimita se quitar un knight un recruit un recruit que hay un letter que en el letter en el letter que en el equipo que en Pakistan se que en el equipo que se ¿no? En este sentido, mi carrera de la la violencia que no se ha cambiado. Ahora que todos los ciudadanos de oficinas están en esta parte de la violencia de los ciudadanos. Si ustedes vienen de la violencia de la violencia en la violencia en los ciudadanos de la violencia, si ustedes pueden ser posible, si pueden ser una violencia de la violencia, si pueden ser posible, si pueden ser así, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Thank you very much Gracias por ver el video 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 que nuestro documento hemos usado con el correo postal, que haya 2-2 mienas, 1-2 mienas. 1 mienas, unos días. Entonces, el virus comenzó con el peor. Porque antes de hacer un pangsa, la emergencia por el momento, entonces la disinconferencia ha estado haciendo un documento, que el documento está no entiendo. El mejor es de que ustedes se esperan. Cuando se terminó, los votos, Atenciation para un documento para que se puede agarrar, la atención office physicalmente está pero este año que si el trabajo mantiene es que lo que hayan ya de documento ya que hayan si laguas con la acción si worker que se ayer hay dos cosas como ya minísima se lo que ha Machana me ha dos cosas un saludo se le daré a ti para que se lo hará si 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 lo hará un salario extraordinario pay que elan que lo hará pero si lo hará 440 euros pero solo 1 pay ¿Lasas? ¿Aguer chalé? ¿Nayim Nubaz si dice si, 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 ¿31 Aparil que hay y ¿Nabí? 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 ¿Qué es lo que hace? Ya, ¿qué es posible que se siente de despedirado? Porque el coronavirus es el tipo de virus, ¿qué es posible? ¿Vale a ti auparante? ¿Nuaín, ¿no? ¿No? ¿sabes no? Muchas gracias, ¿aupo? ¿Apateo, ¿se? ¿Numberdaro, ¿sabes? ¿Oqué? ¿Amero, ¿sabes? ¿Amero, ¿sabes? ¿Amero, ¿a por favor? ¿Amero, ¿a? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? abdurreman raja sahabas video whatsapps yo me inshallah esco pade que yo hay o ya se un que me inshallah tala pher espec ham gufetguo caray hafur sahabas 440 ka link share karen jiji yo jiji link share karen 4440 se varejo normal link ya que harum sahabas miro bhai video sunti yo youtube que hay ya jubi link send paralel guanway kisi kamiya bhi hoi hay to share karen sir jib mirza sahabas karen que lagane me agar kisi kambiabi bhi paro hafur 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 naihi tension raja sahab mainne request ki di sab sab kala lagga lakit is system erter problem arihi ho sakta kai or logo ko ho sakta isma paise na milen jia ya ya bhi ek news hafudur raja sahab uski وجہ jia woh news is tarah kiya kia 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 jeneralitaj joh joh hafur sok nga kia him saip si kia kia saki kia sara control center government kia saki joh 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 raja sahab saab woh detail inter kerti ke hai pahle hinsay kis mis sam kia iki three four four nor saki ke kia joh saki joh solo los letras en que no hay identificación entonces si lo que hay si sepé 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 que todo lo que escucha que sea que si hay que en alguna vez que por ejemplo, si se supensión de conterá como si se supensión de conterá, como si supensión de conterá en la política, lo primeramente, si supensión de conterá se irrtirike el sistema de que se asistirá. ¿Qué es lo que hacen? ya mi rey 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 tu me te lo ya la que nosotros nosotras nosotras te lo te lo te lo te lo ya la tu es ya la te lo el mundo me lo hará la 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 todo Dios 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 Ya Allah, la knotla que 900 reparaciones deطенные familias lesiones. Esta es tempo en los hospitales. Ya Allah, le interrinalwines. Ya Allah, Island, la corona virus. Tien que cualquier agricultor y agarantes reparta. En el mundo de laute del agua. Y en todos los babaos. Dios 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 ¿Qué es eso? ¡Aplausos! Adiós Gracias por ver el video en la vida o de la paz por lo que pueden irse a la paz jazakalloha y aap sara d'aarguer inshallah allah teala emaricuna inshallah élite un besor y aack allah so y ¡Adiós!